que no se vayan a soltar no se suelten agárrese, agárrese pero la cartera mire amarre al niño amarrate hijo amarrate amarrate que amarre al niño que lo amarre amarrate 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 ay ya la está llevando ay agárrese 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 no está agarrada el niño ay no ay se le dio no ay se le dio amarrate oh ah ay 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 si ah ya se le llevó ¡Ya la llevó! ¡Ya la llevó! ¡Ya la llevó! ¡Ya la dejó! ¿Por qué va?